¡Cantando! ¡Hablos de tri! ¡Si! ¡Cantando! ¡Si! ¡A ver tu tuyano! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Qué me lloras? Otra da por ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta noche. No llores. 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 ¿Están listos para cantar conmigo? ¿Van a bailar conmigo también? ¿Van a bailar conmigo? ¿Van a bailar conmigo? ¿Van a bailar conmigo? ¿Van a bailar conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!